En medio del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y luego de los diversos recortes o cancelaciones desde el gobierno del Estado a programas de beneficio para el sector femenino, la diputada local Verónica Pérez Herrera señaló que habrán de insistir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que vuelvan estas estrategias. Y es que, lamento que se hayan eliminado las estrategias de apoyo para combatir y erradicar la violencia de género. Vamos a hacer la voz de todas las duranguenses y los duranguenses para pedir que regresen estos programas en beneficio de erradicar la violencia, en beneficio de las mujeres, en el tema de las instancias infantiles, en fin, muchísimos programas que eran para combatir y erradicar la violencia de género. Y se escuda el gobierno federal en que, pues, al dar apoyos a adultos mayores, a jóvenes, pues están supliendo programas que son indispensables para las políticas públicas en beneficio de las niñas y de las mujeres en nuestro país. Nosotros seguiremos alzando la voz para que puedan regresar, pero también hacer un llamado a las legisladoras y legisladores de Morena que se sumen en temas tan sencillos como lo es la violencia de género en nuestras niñas y en nuestras mujeres. El tema de las guarderías, pues, es fundamental. No le puedes dejar el cuidado de los niños a los adultos mayores en cada uno de los hogares, cuando ya había habido avances significativos y eso les permitía a las mamás dejar a los niños en un lugar seguro para que ellas pudieran también, pues, llevar el pan de cada día.